Por ejemplo, un día sí me sorprendí mucho cuando se puso muy de moda los antros en la Ciudad de México, en el centro. La Malinche, el MX, la Llorona, estaban buenísimos los lugares, las casas eran muy bonitas, ¿no? Yo no sé qué pasó un día, salí muy ganador un día, muy. ¿Fue el día qué? ¿Cuatro meses? Cuatro, cuatro. Una cosa, yo me sentía yo artista. ¿Sabes eso de cuatro? Porque yo, la misma noche. Con cuatro distintas damas así de guay al baño y me vente para acá. Dije, pues, ¿qué les están dando? La verdad estuvo muy fuerte. Sí, estuvo interesante. No me pasaba. Pero por cierto, en el antro no hay nada más rico que el beso de Tootsie Pop, con sabor a Tootsie Pop. Porque normalmente había mucho con sabor a cigarro, guardia. Sí, pero la Tootsie Pop, cuando tú, o dabas la Tootsie Pop, y cuando ya te recibían la paletita que normalmente vendían de los baños, ya sabía la dama que tenía que haber por lo menos un beso.